Ya mi mujer, que eres la tierra del hombre, donde plantas sus frutos, para que le deis una flor. Y a ti mujer, que sacrificas tu vida, para que en aquel retoño tenga la ilusión del amor. Y a ti mujer, que da la mejor cosecha, para que se vende con la puerta a un ciclo. Y a ti mujer, que da la mejor cosecha, para que se vende con la puerta a un ciclo. ¡Gracias! ¡Gracias!